Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Bien amigos, hoy vamos a aprovechar que está por tierras tabasqueñas Úrsula Stutz. ¿Quién es Úrsula Stutz? Bueno, pues ella es la traductora a nivel mundial de Bert Hellinger. Vamos a hablar de constelaciones familiares. Ella representa a la Hellinger Ciencia aquí en México y también es parte de la Universidad CUDEC y del Centro Cinde aquí en Tabasco. Así que bienvenida Úrsula. ¿Qué viniste a hacer a Tabasco? Muchas gracias por recibirme y ahora me entero que tienen aniversario de Villahermosa, ¿no? Llegas en el cumpleaños de nuestra capital. Pues muy significativo. ¿Todo tiene un significado? Todo tiene un significado. Toda la historia, todo el contexto. Es así la visión de constelaciones familiares. Es decir, ¿qué ha sucedido en el lugar, en las familias, en mi propia vida, que tengo que mirar o mejor dicho ver, ver más allá de lo visible? ¿Y qué ves en tu llegada a Tabasco, en tu recepción a Tabasco, en tus primeras horas en el marco de este cumpleaños? Pues mucha abundancia de la naturaleza y una fecha significativa. Y viendo esto como que en ustedes dos veo y honro a sus ancestros. Que de este lugar hicieron algo muy importante, más allá de la cultura ancestral que acá ya existió, que es algo maravilloso porque, fíjense nomás, el que habla de Villahermosa piensa en el Parque La Venta y lo que ahí hay para ver. Y conectarnos con esa energía ancestral es lo que nos da la fuerza para poder con los desafíos actuales. ¿Esta tierra es mágica, Úrsula? Ah, lo creo, sí. Y me siento muy bien y muy bienvenida, sí. Cuéntanos un poquito de lo que ha sido tu vida al lado de este personaje. ¿Qué? Digo, nosotros hemos conocido un poquitito de lo que tiene que ver con castellaciones familiares, gracias a Chely Carabeo que venía con más frecuencia pero está muy ocupada últimamente. Nos ha abandonado, ¿verdad? Nos ha abandonado, ¿verdad? Nos reclamos, nada más un subrayadito. Entonces, ¿qué ha sido para ti trabajar, estar conviviendo con este personaje durante tantos años y cómo ha influenciado eso en tu vida? Bueno, ante todo, ante todo, mucha gratitud a la vida porque de origen soy maestra común y corriente y con muchas ganas siempre ejercí mi profesión y profesora de alemán. Y después la vida me ha llevado hasta él y ese fue un antes y un después realmente. Con él precisamente aprendí dos cosas que todas las escuelas de sabiduría o ancestrales piden de uno que es el silencio y lo otro es el no juzgar. Que ante lo que yo vi que se desarrollaba, ya se me dio como de una forma más natural no tener que decir, ay, no tengo que juzgar, no tengo que juzgar, no. ¿Juzgabas mucho? No, pero es lo que, digamos, piden de uno cuando uno quiere hacer un cambio. No, no juzgues. O también en las religiones. Es como un precepto muy importante. Pero al mismo tiempo es una realidad que nos pasamos la vida juzgando. Tiene puesto esto, se ve así, se ve asado. Predisponiendo, ¿no? Sí, sí. Y acá, con este tipo de trabajo, noté, eso es una experiencia personal, ¿no? Que se me daba natural. Que lo podía hacer ya. No como una imposición o que me lo tuviera yo que proponer. Sino que fluía. Entonces, es un alivio, una liviandad ir así y conectarse así con la gente que, bueno, es un gran regalo. Esta es la parte interesante porque el alivio y el no, bueno, el no juzgar y encontrar el alivio a través de hacerlo, pues se dice fácil. Sí, pero hazlo, ocúpate. Hábito. ¿No? Es un hábito muy fuerte. Me cienes dos cosas bien importantes. Incluso la religión hindú marca que, pues, todo está planteado. No estás aquí porque se te antojó. Realmente ya todo está así planificado por el cosmos. No conoces a alguien porque... No. Por casualidades. No hay casualidades. No hay casualidades. Y la otra parte de el hecho que hablas de la transparencia, cómo transparentar las cosas y cómo decirlas. Y cómo llegas a ver Hellinger. Bueno, este... ¿Ya estaba allí en el destino? Yo siento que sí. Ah, sí. Por supuesto que sí. Yo ya, a través de la auto-observación y de la observación de mi historia familiar, me di cuenta que, bueno, se formó toda una red para que llegara a ese punto. Pero eso uno lo puede ver mirando hacia atrás. El diagrama, ¿no? Sí, cuando miras hacia atrás y entonces solo te puedes inclinar y decir, gracias, gracias, gracias. Y luego no es fácil verlo. A lo mejor pudo haber estado ahí la oportunidad, el que siguieras este camino y no verlo. Que eso también nos pasa porque estamos distraídos, ¿no? ¿Qué les dices a esas personas que nos están escuchando, que viven en el...? Ah, bueno, lo que diría y los que se acercan a constelaciones familiares es, se te ofrece ver algo en el trabajo, pero el siguiente paso lo tienes que dar tú. Nadie te quita la responsabilidad acá. Ni la oportunidad. Ni la oportunidad. Cada pequeño paso lo tiene que dar uno y muchas veces es un gran desafío. Este, muchas veces da miedo, este, muchas veces uno se siente en tal lealtad con lo que hasta ahora vio, vivió, hace, que no puede. Entonces, también es una cosa personal. Es mi momento. Es mi momento. Es mi momento para dar ese paso y, bueno, así uno va avanzando poco a poco. Pero lo que ofrece este tipo de trabajo es que te da una visión de cómo está la situación en tu familia. ¿Qué lealtades, qué amores ciegos profundos existen para que yo no pueda avanzar o para que repita una y otra vez el mismo patrón? Lo de las constelaciones llega a nosotros por Chell y Carabeo, por algunas situaciones que tienen que ver con incluso cambios y el crecimiento en la empresa. Y a nivel personal también llegan momentos muy importantes. Pero yo te pregunto, antes y con lo que has vivido con Bert Hellinger, antes ya había este tipo de movimientos, de investigaciones, de conceptos antropológicos. Ah, claro, claro. Sí. La terapia sistémica, el origen se encuentra en la biología, ya existía. La terapia familiar también ya existía. También había un tipo de representación de las familias. Se desarrolló mucho eso en California. Y Virginia Satir ya representaba a las familias. Lo que aporta Bert Hellinger es el orden. El orden dentro de los sistemas familiares. Es decir, mi lugar dentro de un sistema familiar. Porque si nosotros no ocupamos nuestro lugar y nos hacemos la mamá de nuestra mamá, todo se desordena. O si no sabemos el lugar de hijo que tenemos, también todo se desordena. Entonces, eso es lo que él aporta. Y lo otro, importantísimo, es que él vio que no solo estamos conectados con la familia nuclear, sino que esto va a la genealogía. Es ancestral. Y va como parejo con lo del ADN. Cuando se descifra el ADN, tardan 50 años en descifrar lo físico. Pero así como heredamos los ojos claros o oscuros, ser gorda, flaca, de una complexión especial, también queda registrada en nuestra memoria celular, obviamente, todas las emociones que se vivieron. De los ancestros. De los ancestros. Y bueno, a través de las constelaciones te vas encontrando con estas... ¿Le llamaste amores ciegos profundos? Sí. También tiene que ver con las emociones de nuestros antepasados que recibimos nosotros. Pero yo me imagino, estoy en el 2016, ¿no? Sí. Vivo en una vida ajetreada, en una ciudad con ciertas complicaciones. ¿Cómo me encuentro con todo eso para entender qué me está pasando y para dónde ir? Sí, bueno, primero tomas tu celular, ¿no? Sí, después hay que apagarlo, pero tú no te extrañas de que, digamos, en el celular accedes a un montón de información. ¿Y de dónde viene? ¿Y de dónde viene? Y ahí está. Y así está la información en tu cuerpo. Es físico. Es físico. Es buscar el acceso a mis memorias celulares. ¿A dónde? ¿Con qué estoy yo conectada? ¿Qué archivos de mis ancestros se abren? ¿Dónde dice conectado? Conectado. Y el amor ciego es, sí, una bisabuela lo pasó muy, muy mal, crió sola a sus hijos y puntos, puntos suspensivos, yo, por un amor ciego, le digo, ay, te veo. Y le entro a un destino parecido y no me permito una pareja o me repites y me quedo sola. Por la lealtad, ¿no? Por una lealtad o amor ciego. Que traes en tu ADN, en tu información. Sí, en tu información. Y Bert Hellinger, pues, se dio cuenta que no es solo lo que sucede con papá y mamá, ¿no? Con los abuelos, los bisabuelos. Más atrás. La biología dice que nuestras células, que siempre están en vibración, resuenan con siete generaciones. Ahora, imagínense. ¿Qué archivos? Resuenan con siete generaciones atrás. Atrás. Híjole. Sí. Con muchos años de carga. Muchos. Muchos años de vida. Muchos años de vida. Muchos años de guerra, sobrevivencia. Todo. Porque, ¿qué ha sido? La historia del lugar, la historia del país. Bueno. Y de repente, para romper con estos ciclos, no, no, digo, un shortcut, ¿no? O sea, decir, a ver, bisabuela, tatarabuela, para arriba, bisabuela, los quiero, los venero, gracias, bye, adiós. Y vamos para adelante, ¿hay un shortcut o tenemos que irnos a ver si traigo esta cosa en mi vida que se repite y se repite y se repite? ¿Tengo que averiguar en el árbol genealógico a ver dónde? No, no, no es que tengas que curiosear y ver. Solo te tienes que hacer consciente. Conciencia. Conciencia. De que existe. De que existe. De que si yo reacciono de una forma donde me siento hasta como fuera de mí, o donde mil veces me digo, ante lo que me dice mi pareja no voy a reaccionar así. Ajá. Y cuando se vuelve a dar el evento, vuelve. Reaccionas así. Reaccionas así. Quiere decir que se viene. Conductas que quieres arreglar. Sí, entonces significa que además es una conducta que ya se dio antes, que estás ligado a algo mucho más grande. Pero estas personas, estos ancestros que no están. ¿Cuántas veces? Ellos lo que quieren es que a nosotros nos vaya bien. Y fíjense nomás que todas las así llamadas culturas primitivas tienen rituales con los ancestros. Son respetuosos. Es también respeto por lealtad, ¿no? A los ancestros. Sí, y nosotros lo hemos olvidado. O se nos hace casi, casi como anticuado, ¿no? Como de antes. No, pero además lo ves venir. Dices, ahí se va a repetir la conducta. Sí. Y se repite. Y se repite. Y la mejoras, una, dos, tres, y luego se repite. O también si juzgas, ¿no? Se ha visto que aquí hay cadenas increíbles de alcoholismo. Ajá. Y se condena, y se condena, ¿no? Y bueno, se van a los alcohólicos anónimos. Pero, por ejemplo, lo más clásico es que se excluye al tío alcohólico. No se le invita a la boda para que no se le invita a la boda para que no haga... Desmanes. Sí. Entonces, se excluye. Hay que incluir. Y hay que incluir. Aceptar. Aceptar, incluir. Sistémicamente se ha visto que el alcoholismo es una falta de papa. Si las adicciones, eso sí lo... Y el cigarrito igual, ¿no? Sí. Y cuántas otras cosas no. Pero cada caso, esto sí, en constelaciones familiares, que nada tiene que ver con astrología. Sí, que queda claro. Sino cómo se configura. Con el orden. Con el orden tiene que ver. Por eso, constelación. Cada caso es particular. No se puede decir así, bueno, pasa esto, ah, por esto y esto. No, hay que ver cada caso particular. Y aunque sean hermanos que traen los mismos ancestros, ¿cada caso es particular? Sí, muchas veces. Cada uno da una lealtad con alguien. Con alguien. Una conexión con alguien. Levantó la mano, voy por este, voy por el orden. Con la tía abuela, etc. Yo sí puedo, porque el alma como que tiene... Yo sí puedo resolver eso. Oye. Pero no nos toca. Oye, nada más rápido. ¿Hombres con hombres, mujeres con mujeres o es indistinto? ¿Puedo traer la conducta de la bisabuela del...? Ah, bueno, muy buena pregunta. Y cuando el destino ha sido muy, muy difícil, cruza los géneros. Cero. No se va solamente por la línea masculino-femenina. Sí. Órale. No se ve. Ni si